Hola, soy Francis Deusa, estamos en Francis te ayuda y el tema que voy a tratar hoy es sobre las palabras clave en el seo tradicional. Tengo que volver a comentaros que el seo tradicional es importante, pero ya no es lo más importante, posicionarte de una forma orgánica y de una forma natural ya no es lo más importante, lo más importante es que tengas una buena reputación social y que el contenido sea de gran calidad para que a través de las redes sociales enlacen a tu sitio web y que de forma viral ese contenido se vaya propagando. Pero de todas formas hay que continuar teniendo en cuenta ciertas cosas para que los buscadores te encuentren. Una de esas cosas es lo que comenté en el otro vídeo, son las palabras clave. Ya no vamos a posicionarnos por una palabra clave, vamos a intentar buscar varias palabras clave para ponerlas en las etiquetas o en los metatags que se pondrán en el código HTML de la programación de tu web que no es visible a los ojos humanos pero sí que es visible a los buscadores, a los motores de búsqueda y decir que estas palabras clave, pues por lo menos una o dos de forma lógica y que tengan sentido intentarás colocarlas en el título, intentarás colocarlas en la descripción y en las etiquetas sobre todo teniendo en cuenta, como ya he dicho, que vas a intentar buscar varias palabras clave que colocarás en las etiquetas. Las palabras clave son importantes pero como digo, es muy muy importante que tengas en cuenta al usuario, que tengas en cuenta a tu público objetivo, que busques las palabras que ellos más les interesan, más buscan y sobre todo que el contenido sea un contenido interesante que les llame la atención, que no optimices el artículo única y exclusivamente pensando en los motores de búsqueda que ahora es mucho más importante el usuario. Y decirte que cuando pongas palabras clave porque ya hemos dicho que una de las cosas es buscar varias palabras clave que tengan mucha relevancia, es decir, que sean muy buscadas, buscar varias palabras clave con mediana competencia y muchas palabras clave con poca competencia. Esto de poca competencia, ¿qué significa? Pues significa que hayan pocas páginas que estén utilizando esas palabras. Yo digo que utilicéis varias palabras clave para posicionaros con varias palabras pero que no os saturéis de etiquetas los metatags. Cuando escribas en un artículo, pues procura poner palabras clave en el principio, en el medio, al final y poniendo en negrita y subrayando y poniendo en relevancia para que los motores de búsqueda encuentren las palabras clave, ya no vamos a poner en negrita solo una palabra clave como hacíamos antes. Vamos a, si hemos utilizado varias, pues poner las que hemos utilizado en negrita y bueno, tendremos en cuenta a la hora de escribir el artículo la densidad, eso significa la cantidad de palabras clave con respecto a la cantidad de palabras que tiene el artículo. No tenemos que saturar de palabras clave porque eso nos va a penalizar, no le va a gustar. Tiene que tener el escrito un sentido y tienen que haber palabras clave en su justa medida. Que tengan relevancia, es decir, que la palabra clave no la utilicemos por utilizarla sin más, simplemente para que a los motores de búsqueda le gusten, no. La relevancia es que tenga concordancia con el contenido, que tenga un sentido con lo que estamos escribiendo, que sea también agradable a los ojos del usuario y tener en cuenta también la frecuencia con que utilizamos las palabras clave. Ojo, ya repito, no utilizar solo una palabra clave, utilizar varias palabras clave en el artículo. Y bueno, creo que con esto queda explicado que ha habido muchos cambios últimamente y que el SEO ya no es lo más importante. Y bueno, pues aunque haya que tenerlo en cuenta, pues estas cuestiones espero que os hayan pues servido de ayuda. Muchas gracias por estar aquí y un saludo.